Pachanga, en esta cancha levanto a mis preciosas Y derechito nos vamos al ambiente A la panzuela y a bailar cumbia sabrosa Porque bailando y bailando la cumbia Me fortalezco y olvido de las penas Y donde arrimo tambores y cumbias Yo soy feliz bailando con mi morena Y la rutina es igual nunca se acaba Primero es el trabajo y después es el guateque En cada fiesta no puede faltar la cumbia Y todo el mundo bailando se divierte Después del yugo nos vamos de pachanga En esta cancha levanto a mis preciosas Y derechito nos vamos al ambiente A la panzuela y a bailar cumbia sabrosa Porque bailando y bailando la cumbia Me fortalezco y olvido de las penas Y donde arrimo tambores y cumbias A la panzuela como siempre Y en cada piano Un, seria muy grande Y en cadajal En cada piano Sonido de supl Claudio Un, coro, cerrada Gracias.